Nosotros vamos a hacer nuestro propio destino. Otro cristal misterioso más. ¡Hermano, el bastardo está por explotar! ¡No! ¡Ahoca! ¿Estás ahí? ¿Hola? Habla. El día que destruyeron este valle, mi espíritu quedó desgarrado, partido en dos. Parte de mí está ahí afuera, con mis restos. Quizás si este pergamino se arreglara, aclararía mi mente, encontraría la paz. ¿Qué quieres, espíritu? Yo, este pergamino, había un mensaje que debía transmitir. Los Aesir y Thor. Debo recordar el mensaje que debía transmitir. Era muy importante. Mi comandante espera la comunicación. He estado esperando bastante. Cuéntanos. ¿Qué es lo último que recuerdas? Villarrojo. Estaba enojada con los Aesir. Y había unos árboles rojos. Por favor, ayúdenme a recuperar la memoria. Les contaré lo que sé sobre ese día. Este espectro podría decirnos lo que sucedió en este valle al mar. Si el Leviatán congeló ese rayo, ¿crees que estuvo, tú, sabes, por aquí? No significa nada. No sabemos si Fei estuvo aquí. Cierto. Pero debe haber una historia detrás de ese rayo congelado. Si de verdad queremos saber qué sucedió aquí, necesitamos saber qué recuerda ese espíritu. Pues vamos. Genial. Ahora podemos mover el sol y la luna. Parece que tu hacha necesita unos merecidos martillazos. ¡Dámela! ¿Sí? Manténla afilada y te mantendrá con vida. Mantente atento. Mantente atento. Mantente atento. Excepto hoy tu. Ya devolví tu pergamino, espíritu. Ahora no me falta nada. Puedo entregar el mensaje. Tu comandante murió hace mucho. Por... por supuesto. Odín envió a Thor a tomar el valle. Pero supongo que ya es demasiado tarde. Calma, nos estamos encargando de los Eysir. Ahora, dinos qué sabes sobre ese día. Recuerdo entrar a una sala de bromiel y a Thor allí. ¿Sabes por qué estaba ahí? Sí. Había rumores de que estaba buscando un puesto de avanzada de barnier. No quería problemas, así que salí de prisa. Fue la última vez que lo vi. Pero tal vez otros hayan visto más. Me pregunto si Thor vería a alguien en la sala de bromiel. ¿Crees que Thor iba a reunirse con Mamaki? Faye nunca bebió conmigo. Y no debió hacerlo con él. A veces no conocemos del todo a aquellos a los que amamos. Fue la última vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!